Ayer tuve toda la ilusión de entrar en tu corazón y en tu mente Viví varios años tras de ti, pero al fin cuéntame di, que no me quieres Gracias por haber cobijado mis sueños, gracias por tantos momentos tan bellos que a tu lado ya pasé No te olvides, nunca llévame contigo, como tú quieras, como tu mejor amigo, pero siempre llévame Ayer tuve toda la ilusión de entrar en tu corazón y en tu mente Viví varios años tras de ti, pero al fin cuéntame di No, que no me quieres, gracias por haber cobijado mis sueños, gracias por tantos momentos tan bellos que a tu lado ya pasé No te olvides, nunca llévame contigo, como tú quieras, como tu mejor amigo, pero siempre llévame No te olvides, nunca llévame contigo, como tú quieras, como tu mejor amigo, pero siempre llévame Pero siempre llévame, pero siempre llévame Pero siempre llévame, pero siempre llévame